Hola a todos mis amigos de YouTube, estoy aquí en Mijas, Andalucía, España y en este vídeo voy a contestar algunas de las preguntas más interesantes que me había hecho en Instagram así gracias por seguirme ahí y nada, empezamos en 3, 2, 1 aquí tengo algunas de las preguntas que la gente me ha hecho en Instagram, así que vamos esta chica, te queda el nombre aquí, la captura, me pregunta de qué trabajas, mi trabajo es un trabajo de fotógrafo, videomaker y content creator aquí en las redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok y más cosas y es un trabajo muy bonito porque me permite utilizar toda la creatividad y mi pasión, porque mi pasión es la fotografía, así que me ayudó muchísimo con eso, ahora también mi pasión es el videomaking y nada, creo cosas y después gracias a esto, gracias a la gente que me apoya, déjame un me gusta y un comentario si te gusta este vídeo también, me ayuda para poder hacer cosas más importantes, trabajo y eso ¿Tienes acento español? ¿De dónde sois originalmente? Arizar, me pregunta de dónde soy yo soy italiano, pero vivo desde dos años en Málaga, en España, ¿por qué? porque me he enamorado de esta tierra he venido aquí de vacaciones, en un momento un poquito difícil de mi vida y me he quedado aquí así que nada, vivo aquí en España y me encanta de verdad esta tierra hemos llegado en este sitio espectacular y que guay, aquí tenemos nuestra escena por el vídeo, la hemos encontrado lo bonito de andar y conocer otro sitio, vamos a contestar a Henry Duque, 56, me pregunta ¿Qué harás hacia el futuro de tu carrera y qué proyectos inmediatos tengo? Henry y a toda la gente, tengo algunos proyectos, pero no me gusta hablar mucho de proyectos, me gusta más mostrarlo así que nada, hay que seguirme en las redes sociales porque vamos a sacar nuevo contenido y de verdad muy importante pero sí, tengo proyectos muy grandes Aya Nia Engie, no sé, lo voy a dejar aquí, me pregunta ¿qué te inspira? me inspira todo eso, ¿qué significa? que me inspira poder crear, poder conocer y poder mostrar eso a la gente para motivarla, inspirarla, para mí la cosa más importante y después, ¿qué tengo que decirte? yo haciendo eso soy feliz así que para mí eso es lo que me inspira más que todo me inspira la felicidad de hacer la cosa y nada, eso, gracias estoy aquí, estoy aquí Francis Nata me pregunta ¿qué es lo más importante en tu vida? lo más importante en mi vida, seguramente mi familia y toda la gente que tiene un pedacito de mi corazón y más importante en mi vida, mis sueños, mis ambiciones esto, de verdad, para mí es una cosa súper importante y nada, qué espectáculo por favor, muestra a nuestra cámara, man a nuestra cámara en María espectacular y nada, después, la otra pregunta es Gutiérrez Yemi Alejandra me pregunta, hola Dani ¿tus fotografías son únicamente de paisajes? ¿o que te enfocas más? sí, mis fotografías son de paisaje porque me encanta me encanta mostrar eso, en plan te invito a venir aquí a Alejandra y mirar, por ejemplo, eso meterse, por ejemplo, aquí y mostrar lo que hay detrás mía es lo que me gusta más y me gusta más porque me quedo pequeño con toda la belleza que hay así que esta es mi pasión y hacer un pedacito de todo eso para mí es la cosa más bonita así que quiero mostrar siempre esta, esta es mi estilo después de muchos años en la fotografía esto es mi estilo que me gusta hacer así que sigo haciéndolo Emils Fonseca me pregunta ¿qué te inspiró a involucrarte en el mundo de la fotografía? desde siempre he tenido como la pasión por la fotografía cuando iba a casa de mis abuelos tenían cámaras muy antiguas y me gustaba meterme ahí con los ojos dentro ¿saben? y después me gustaba siempre hacer fotos a mis amigos cuando tenía un móvil con la cámara el mi primo móvil con la cámara me gustaba hacer fotos a las cosas y a mi familia y nada pero vamos a ver el día que todo esto empezó fue gracias a un sueño estaba en un momento muy difícil de mi vida estaba viviendo en Milano en Italia y pasó que he soñado de estar al centro de un mar circundando toda la cosa más bonita en plan de arquitectura del mundo como el Coloseo edificios súper grandes y yo tenía una cámara al cuello y de ahí he empezado a meterme en este mundo no tenía un euro pero he empezado con los tutorial gratis de Instagram de Instagram de YouTube y nada eso fue como me empecé a entrar en este mundo hecho bien porque me encanta linda531 linda me pregunta ¿cómo lograste llegar hasta aquí hacer estos trabajos y qué tanto te gusta lo que haces? mira ¿cómo llegar hasta aquí? muy difícil hacer estos trabajos muy difíciles también y qué tanto te gusta lo que haces muchísimo pero no quiero contestar a esta pregunta porque en esta pregunta quiero hacer un vídeo especial donde voy a hablar de todo lo que he hecho para llegar hasta aquí entonces voy a contar un poquito mi historia por eso así que te voy a contestar en un vídeo que va a ser solo por eso gracias termina esta primera parte de este vídeo un saludo desde Mijas muchísimas gracias para seguirme para mí es un placer ver cuánta gente está interesada o tiene curiosidades sobre mi vida porque creo que el interés que tiene la gente es súper importante en eso y soy muy feliz de contestarlo así que haré seguramente otro vídeo donde voy a contestar a otras preguntas y nada un saludo desde Mijas Andalucía España y prepararse por nuevos grandes proyectos y muchísimas gracias por todo el interés y y y y y